Bueno, pues vamos a empezar ya con este panel que como veis se titula Clusterización y visualización de la participación. Me voy a poner por aquí. Quería hacer una pequeña introducción a cómo llegamos hasta aquí. Esto es un proyecto que viene de Participalab y otro que viene de un lugar inesperado, se puede decir. Y es una maravillosa coincidencia. Digamos que en Participalab, para los que no habéis estado en el panel anterior, hemos estado diagnosticando, analizando Decide Madrid, viendo cómo podemos canalizar toda la energía de más de 20.000 propuestas, cientos de miles de ciudadanos en la plataforma que realmente están proponiendo y están dando ideas, quejas, etcétera, de una manera ciertamente caótica. La mayoría de las propuestas no llegan a buen término porque el reto es muy grande, tienen que llegar a 28.000 apoyos, solo dos lo han conseguido. ¿Qué pasa con el resto de propuestas? Tenemos como una especie de… al principio pensábamos que era como un basurero de propuestas y luego hemos visto que era una mina de oro de propuestas, es decir, era mucha información que es muy valiosa porque tenemos más de 20.000 ciudadanos que se han manifestado con un interés hacia algo relacionado con la política pública de la ciudad de Madrid. Entonces, eso tiene mucho valor a nivel de información. Es una especie de big data de las preocupaciones e ideas de los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente, como esto se visualiza, como en todos los foros, pues suele ser una lista, una lista de… que las puedes ordenar de una manera o de otra, pero al final es una lista de textos, de propuestas, las croleas para arriba, para abajo, hay 20.000 páginas y, bueno, pues la mayoría de la gente no hace este ejercicio. Entonces, una de las ideas que teníamos en ParticipaLap es que necesitamos que la gente, en base a que esté proponiendo cosas parecidas, se pueda encontrar de manera más sencilla. Es decir, que si tú estás proponiendo sobre las famosas cacas de los perros, que ya veíamos que es un elemento relevante en los contenidos de DecideMadrid, pues que te puedas encontrar con otra gente como tú que está preocupada por eso y que aunque los dos os estéis quejando, pues hay uno que da una idea por ahí, otro que sabe un poco más allá y al final entre esas 300 personas que estáis con ese tema, pues es posible que lleguéis a una solución o que podáis hacer una comunidad, como hemos visto en el anterior panel. Es decir, cómo podemos, a través de todas las propuestas similares, generar comunidades con una capacidad de acción mayor que simplemente la de individuos aislados que están manifestando una preocupación o dando una idea. Entonces, a partir de aquí, nace el primer proyecto con Pablo aquí en ParticipaLab y, bueno, pues Pablo será un poco el que contará ese primer prototipo que realizamos con él aquí en ParticipaLab, orientado a eso, a cómo podemos visualizar propuestas en un marco temático de alguna manera, cómo podemos explorar DecideMadrid de otra manera. Y, por otro lado, como decimos, de manera inesperada, ¿me dejas ver? Y, por otro lado, como decimos, del Estado, ¿no?, del Estado de España. Pues tenemos unos investigadores que, de repente, se pusieron en contacto con gente que estaba en DecideMadrid y dije, oye, que nosotros hemos hecho una investigación, tenemos un prototipo también para visualizar los contenidos de DecideMadrid, porque nos parece también que es una información interesante de investigar, de tratar. Y, bueno, pues se presentaron con un algoritmo interesante de análisis del lenguaje natural que es algo ya más fino, ¿no?, a nivel de cómo clusteriza las propuestas, cómo las agrupa y cómo permite ver qué contenidos hay en DecideMadrid. Entonces, bueno, os vamos a explicar los dos prototipos y, bueno, pues esto da pie, si habéis estado en la anterior charla de comunidades, a que la participación pueda ser un poco más coherente, ¿no?, porque permite que la gente que está pensando en lo mismo se encuentre mucho más fácilmente que simplemente si no hay nada que lo relacione, ¿no?, como una red. Entonces, bueno, pues os dejo con Pablo. y, bueno, está aquí, está David, ¿no? Perdón, sí, perdón. David y Juan, que van a estar aquí los dos, aunque aquí solo pone Juan, están aquí los dos para también contaros su prototipo. Gracias. ¿Este funciona? Sí, pero si me canso la mano. Vale, bueno, pues venga, utilizo. ¿Me has apagado? Se oye, ¿no? Vale. Vale. Bueno, pues empezamos un poco ya con la primera charla. Gracias, Diego, por la presentación. La verdad es que les presento tan bien que las dos primeras slides ya casi no van a hacer falta. No obstante, sí que, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a ParticipaLab y al Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues por generar este espacio de investigación, de experimentación, de innovación y que creo que, bueno, pues a lo largo del día se han ido presentando pues diferentes proyectos que se han ido trabajando en los últimos años y que realmente, bueno, pues vienen acá, si bien se está muchas veces hablando de la participación y este tipo de herramientas como una oportunidad de inteligencia colectiva, creo que también es interesante abrir este tipo de espacios para reforzar con inteligencia colectiva esos propios procesos, ¿no? Entonces, un poco, la idea que se va a presentar aquí en primer momento se basa en, bueno, en una de las primeras cosas que nos encontramos cuando llegamos a ECE Madrid, ¿no? Si entramos a ECE Madrid y generalmente llegamos a propuestas, lo que nos encontramos es esto. Es decir, es esta página donde tenemos pues una serie de propuestas que están, que forman una lista, una lista que está ordenada. Y, evidentemente, para que una lista de elementos esté ordenado, tiene que haber un algoritmo que los ordene. Es decir, un, creo que todo el mundo sabe lo que es un algoritmo, pero bueno, es una receta en la cual, pues ante todas las propuestas que existen, pues se van a ordenar de la siguiente manera. Además, es un algoritmo que es determinista, es decir, podemos saber siempre cómo va a ser ese orden porque no hay una variable aleatoria. Entonces, básicamente, el algoritmo que utiliza ECE Madrid es un algoritmo que se utiliza en Reddit, que se llama el HOT. ECE Madrid se inauguró el 9 de septiembre de 2015 con debates. Y cuando salió de ECE Madrid, dos debates inicialmente se ordenaban por apoyos, de tal manera que los debates más apoyados aparecían primero. Eso genera una cosa que se llama conexión preferencial o efecto mateo que hace que el rico cada vez se hace más rico. Es decir, que las propuestas que conseguían apoyo rápidamente se consolidaban en la primera posición, por lo cual a las nuevas les era muy difícil entrar por algoritmo de portada en las primeras posiciones. Así que es cierto que luego se puede cambiar, hay otras formas de ordenación, pero la opción que es por defecto suele ser prioritaria. De hecho, desde el área y desde el principal app, viendo con Matomo, hay muchas más usuarias que prefieren paginar por el defecto que cambiar el orden. Entonces, como esa ordenación por las más populares parecía que no estaba funcionando, se cambió al algoritmo de Reddit. El algoritmo de Reddit se basa principalmente en tener en cuenta ítems, en este caso propuestas, que están recibiendo muchos apoyos y que además han sido publicadas recientemente. Esto en Reddit funciona muy bien, porque Reddit es una plataforma donde generalmente se suben noticias. Entonces, las noticias pasadas 24, 48 horas, pues dejan de ser interesantes y es normal que esa portada se vaya reemplazando. Claro, cuando llegamos a Decide Madrid estamos hablando de propuestas ciudadanas. Las propuestas ciudadanas necesitan una visibilidad posiblemente mayor que uno o dos días. Por lo cual, si en uno o dos días no estás consiguiendo esa visibilidad, va a ser complejo que luego vayas a conseguir nuevos apoyos. Y de hecho, hay diferentes apuestas que se han ido haciendo. Es decir, esta es una apuesta que se hizo desde un grupo que se llama Betademy, que es uno de los primeros grupos que se configuró en el ecosistema de ParticipaLab, que proponía una técnica que no voy a explicar, que es una matemática bastante interesante, pero el problema es que necesita tener los votos contrarios a las propuestas y hacer una aproximación de eso era complejo. Y en general se generó un debate bastante rico sobre cuál podía ser el mejor algoritmo, cuál era el más justo, cuál sería el más eficiente. O había un debate que no se conseguía avanzar. Esta era una de las propuestas, pero había otras muchas. Entonces, básicamente, esa discusión nunca llegó. Nunca llegó a una conclusión. Es decir, realmente no se sabía cuál podía ser el mejor algoritmo. Y luego también había otro punto que se dudaba si presentar siempre las mismas propuestas a cada usuario sería la mejor opción. Hay gente que propone utilizar sistemas de recomendación, pero luego también hay otra idea que los sistemas de recomendación lo que pueden generar son burbujas y al final no es lo que queremos fomentar en participación. Entonces, bueno, pues había como una serie de discusiones que no concluían. Entonces, básicamente, la idea que desarrollamos es, desde Participa a la VES, estamos discutiendo sobre todo qué algoritmo queremos porque estamos asumiendo que la portada tiene que ser una lista. Entonces, una lista es una colección de elementos ordenados y por eso tenemos que ordenar. Podemos buscar el mejor algoritmo o podemos no utilizar una lista. Entonces, si utilizamos otro tipo de metáfora visual complementaria, no tendríamos que ordenarlas y podríamos hackear ese conflicto. Y de igual manera, bueno, pues si no queremos presentar las propuestas que hay a todas las usuarias cuando entran, la opción que se proponía, básicamente, bueno, tengo aquí la demo, si queréis luego por tiempo, si alguien lo quiere lo podemos mirar, voy a poner simplemente con los ejemplos. Pero básicamente es, bueno, entro directamente. Qué leche. Básicamente, cuando entras en Decide Madrid, entras con una portada alternativa que no te está mostrando propuestas, te está preguntando qué es lo que te interesa. Entonces, por ejemplo, un tema que ha salido mucho en estos días es el tema de los perros, las basuras. Por ejemplo, si buscas basuras, tú puedes poner qué es lo que te interesa y entonces le das a buscar y se conecta con la API, saca todas las propuestas que hablan de basuras y luego las clusteriza. Aplica un algoritmo de clusterización que lo que hace es encontrar propuestas que hablan del mismo tema y, por ejemplo, hay algunas que hablan de noche, otras que hablan de calles y aceras, otras que hablan de un caso, cubos de basura, impuestos, de tal manera que no solo podemos encontrar propuestas sino que podemos entender qué temas hay alrededor de esas propuestas y cómo se agrupan. Y si nos interesan en concreto impuestos de basura, pues ya clicamos en ese tema y en vez de tener una lista, lo que tenemos aquí es otra metáfora visual que son burbujas. Son burbujas que se han hinchado y que cada una es una propuesta que nos puede interesar. Y antes igual podíamos ordenar por mayor número de apoyos, ahora simplemente las representamos más grandes, las que tienen más apoyos. Y es una manera de poder, en vez de tener una lista que hay que scrollear y que a partir de, y esto está estudiado a partir de 10 elementos, es muy difícil llegar, pues aquí podemos plotear 50 de manera aleatoria y luego si hay alguna que nos interesa, pues implantar el sistema de reciclaje alemán, pues ya clicamos y si la wifi funciona nos conectaríamos a esa propuesta y si nos interesa, pues ya la podríamos votar o no. Esto básicamente, lo que estoy planteando o lo que estábamos planteando en este ejercicio, como veis he cogido el mismo ejemplo que tenía en las slides, es un ejercicio de experimentación. Es decir, hay un conflicto que es cómo poder ordenar esas propuestas y ante ese conflicto, bueno, pues experimentamos y probamos con otras alternativas, con otras narrativas y cómo podemos superar o por lo menos avanzar ante ese conflicto con diferentes vías. Y es uno de los puntos que además creo que se han estado trabajando a lo largo del día de hoy. Es decir, Beth por la mañana estaba proponiendo diferentes experimentos que se podrían hacer. Antes de esta mesa ha habido una mesa personalmente muy interesante sobre cómo activar comunidades, cómo articularlas y cómo movilizarlas respecto a las propuestas que luego pudieran formular. Y esta es otra alternativa, que es a través de la propia plataforma, cómo cambiar la plataforma, poner una diferente alternativa de acceder a la información y a través de eso, bueno, pues superar el problema del algoritmo. Esto es un poco lo que estuvimos trabajando en ParticipaLab. Y si entra, bueno, en mi GitHub está todo subido y también está forqueado en el de Medialab Prado. Si a alguien le interesa, además con los datos de propuestas lo puede explorar, bajar y probarlo. Pero como teníamos 20 minutos y había un tema que me parecía más interesante que avanzar, era hacer una pequeña reflexión colectiva sobre este tema de cómo poder repensar la plataforma y la portada. Es decir, hay alternativas que son los experimentos que comentaban, el de comunidades que políticamente me parece muy interesante, pero todavía podríamos seguir pensando en términos de plataforma. Entonces, se ha comentado en varias charlas, pero no sé si todo el mundo somos conscientes, que es que la participación en DC de Madrid no es constante, lo cual es normal, porque hay momentos de activación, como en nuestras vidas, hay momentos de más activación, momentos de menos activación. Entonces, básicamente, lo que aparece en esta slide, y esto es una investigación que, bueno, forma parte de mi investigación doctoral en la Pompeu Fabra, es la distribución de la actividad en DC de Madrid, tanto en número de peticiones como en número de firmas, o votos, bueno, realmente es apoyo, es adorucido como firmas, desde el inicio. Entonces, bueno, había un pico inicial ese día que salió, y lo que se ve es que hay bastantes picos de actividad, es decir, hay como una actividad que puede ser más o menos constante en algunos momentos, pero es muy claro identificar estos picos, y además corresponden a eventos muy identificables. Es decir, esta fue la campaña que se hizo en noviembre de 2015, esto fue cuando se arrancó el proceso de Plaza España, aquí estas son las fases de presupuestos participativos, cuando hay un cambio de fase, hay bastante actividad, aquí hubo un mailing list para las cinco más votadas al final del primer año, esto es Plaza España, la gran votación, presupuestos otra vez, y el otro, si no me caigo, es el cierre de once plazas. Y además, estos picos, hay como bastante simetría entre las dos series, algunos no, por ejemplo, este pico sí que se da en firmas, pero no en peticiones, es cuando se hizo el mailing list para coger firmas de las que estaban en el top cinco. Entonces, lo que podemos primero pensar es que la actividad es desigual. Entonces, esto no es necesariamente malo, pero que la actividad sea desigual puede tener estos efectos. Esto es la portada de CIE Madrid en 2016. Entonces, la portada de 2016 ordenaba por Jot, luego tenía un banner que se utilizaba para llevar a la gente al proceso de Plaza España, pero luego tenía un segundo banner amarillo, que inicialmente era de tres propuestas y luego pasó a ser dos propuestas, que eran las propuestas más apoyadas en ese momento, y que curiosamente fueron las dos propuestas que finalmente pasaron el umbral. Entonces, teniendo en cuenta cómo funcionaba esa portada, lo que tenemos aquí es lo que se ha enseñado antes, pero cruzando los datos. Es decir, aquí tenemos tiempo y tiempo, y aquí tenemos lo que se ha enseñado antes de firmas en el tiempo, y lo que se ha enseñado de peticiones en el tiempo. Entonces, teniendo estas dos, lo que hago es cruzarlo. Si se entiende, molará. Cada punto es cuántas firmas en este día fueron a peticiones escritas en ese día. Lo primero que podemos ver es que hay una actividad muy... Esto tiene una forma trapezoidal, porque esto es un año. A partir de un año, las propuestas ciudadanas de CIE Madrid ya no pueden ser votadas, por lo cual, pasado un año ya no reciben más firmas. Cuando han empezado aquí, pasado un año no hay más firmas. Por eso tiene esta forma. Básicamente, lo primero que nos podemos encontrar es que hay una actividad muy fuerte en la diagonal de arriba. Que hay una actividad muy fuerte en la diagonal de arriba, lo que está diciendo es que muchísimas de los votos se producen en propuestas que fueron escritas en ese día. Es decir, las que muestra el algoritmo de portada. La gente cuando llega a portada encuentra propuestas de ese día y por eso se concentra la actividad. Sí que es cierto que el primer día hubo muchísima actividad, porque fue el lanzamiento, y entonces las peticiones de ese día que conseguían muchos votos aparecen en esa otra segunda opción de más apoyadas. Por lo cual, pues siguen teniendo actividad en el tiempo. Y de hecho, cuando hay un pico de actividad, pues hay un pico de actividad que genera que vengan nuevas usuarias a la plataforma, como llegan nuevas usuarias a la plataforma, activan las de ese día, y las de ese día van consiguiendo también algo de actividad en el tiempo, mientras que si eres publicado en este día, casi no tienes luego actividad en el tiempo. Básicamente, esto es lo que nos está explicando y es que una de las condiciones más importantes para que una propuesta tenga éxito en el formato actual de CIE Madrid es que publiques el día que vienen muchas usuarias a la plataforma. Lo cual tiene mucho sentido, porque en CIE Madrid cualquier persona puede participar en CIE Madrid, pero solo una minoría muy pequeña de Internet puede apoyar, que son personas, que son usuarios de Internet, usuarios de CIE Madrid, y que son residentes en Madrid y por eso pueden apoyar. Por lo cual, tú puedes salir cualquier día, puedes hacer una campaña genial, puedes tener una comunidad genial, pero al final, como la portada es lo que te va a marcar en salida, necesitarás que el día que salgas haya mucha gente. ¿Y generalmente cuándo va a pasar eso? Cuando hay otro proceso en la plataforma que está trayendo usuarias. Es decir, si hay presupuestos participativos, si hay una gran votación, vienen muchas usuarias, las de ese día han conseguido mucho apoyo y luego duran el tiempo, es lo que se está produciendo por tener un algoritmo utilizando el HOT. Entonces, esto puede parecer, o la primera vez que lo vi me pareció muy sorprendente, pero luego dije, si alguien ha hecho trending topics, y si vosotros se acuerdan de la época del 15, bueno, y en cualquier momento de haciendo trending topics, hay un... Gracias. Cuando vas a salir con una campaña, con un hashtag, no vas a salir en cualquier momento. Vas a salir en un momento de atención colectiva. ¿Y cuándo es un momento de atención colectiva en el CIE Madrid? Cuando hay otro proceso que te está trayendo usuarias. Porque por mucho que puedas comunicar en Twitter o Facebook, incluso en tus nuevas comunidades, al final lo que necesitas es que estar en portada cuando hay muchas usuarias que pueden verte. Esto es un poco lo que representa el gráfico de aquí. Con el banner de estas dos. Y es un poco lo que... Con lo último ya que iba a cerrar. Esto es lo mismo. Estas son las propuestas que tuvieron más apoyos en el CIE Madrid. Que fueron publicadas al menos en el primer año. Y básicamente lo que vemos es que las dos que llegaron en el umbral, estas dos de aquí, fueron las dos que estuvieron en el banner. Es decir, cada vez que hubo esta oleada, que había un presupuesto, que había una gran votación, que había un proceso partidario que traía mucha gente, iban creciendo, iban subiendo, porque eran visibles. Por lo cual, al final, el banner tenía un poder muy fuerte en conseguir, por cómo funciona la plataforma y cómo dar urgencia a las nuevas, pero luego ya desaparecer, al final, si te colocabas en el banner, puedes pasar. Si no te colocabas en el banner, bueno, pues podrías igual llegar a estos estadios, pero no podías llegar. Y aquí es donde me gustaría un poco cerrar con una propuesta, que es utilizar un banner de las más apoyadas, puede ser interesante a la hora de conseguir que dos puedan llegar, pero podría haber otras estrategias. Y una estrategia que, por ejemplo, yo propondría, es que creo que el banner es interesante porque da una visibilidad especial y eso ayuda, pero si son las más apoyadas, se van a perpetuar como pasan esas dos. Es decir, llegan al umbral, eso es interesante, pero se van a perpetuar. Entonces, una alternativa sería tener un banner en el que se mostraran las propuestas que están consiguiendo más apoyos, por ejemplo, en la última semana. ¿Qué ventaja tiene eso? Que no es perpetuo, porque lo vas a estresar, pero hay un punto que vas a tocar tope, porque no hay más comunidad de usuarias y otra, por definición, tendrá que entrar. Y lo que te permite también es que, si una comunidad, como las que comentaba antes, Rebeca, antes de comer, se vuelve a reactivar por un evento y empieza a recibir firmas, pasa al banner y tiene una segunda oportunidad. Cosa que a día de hoy, salvo que el día que salgas te metas en la primera página de más apoyadas y cuando vengan nuevas usuarias te encuentran en esa primera página de más apoyadas, si no entras ahí, nunca vas a caer. Y vas a generar una, no tan visible, pero una visión perpetua y al final no te va a conseguir. Entonces, creo que una ventaja que tiene ahora Decide Madrid es que es un experimento que existe desde el 9 de septiembre de 2015 y por suerte ya tenemos datos que nos pueden dar bastantes pistas sobre ideas. Esta es una, por la mañana se han propuesto otras, creo que comunidades, y además creo que no se chocan. Pero sí que creo que es interesante que teniendo toda esta información pues pudiéramos repensar un poco cómo podríamos, pues ya a partir de una interpretación de unos datos, que por supuesto es una interpretación y se podría discutir, pero a través de esta interpretación creo que sí que se podrían hacer cambios en la plataforma que sí que ayudara, bueno, pues a tener una actividad que superara estos 5.000 o estos 10.000 y nos acercáramos un poco a los 26.000 que es lo que nos teníamos marcando. Y esto creo que era la última slide, por lo cual además me ha sobrado tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos, estamos encantados de estar aquí con vosotros y participar en este proyecto democrático colectivo. Venimos de un sitio raro, sí, somos funcionarios del Ministerio ahora mismo de Economía, pero aparte de eso somos ciudadanos como vosotros. Bueno, lo primero que quería aclarar es que hay un pequeño error. Supongo que será que yo me registré primero, pero aquí quien debería figurar es David, que es el padre de la criatura y es además la persona que le dedicó parte de sus vacaciones a hacer el experimento que os vamos a contar. Bueno, esta presentación tiene un título muy pretencioso, que lo único que realmente pretende es llamar la atención sobre algo muy concreto, muy modesto que queremos compartir con vosotros, que es lo que podría ser un eslabón dentro de cónsul o de cualquier instrumento informático de apoyo a los procesos democráticos, pero queremos llamar la atención sobre ello, que es las tecnologías del lenguaje, las tecnologías del lenguaje o de procesamiento del lenguaje natural lo que permiten es convertir el lenguaje humano, las palabras, en datos. A partir de ahí se pueden hacer muchas más cosas, se puede aplicar inteligencia artificial, estadística, user experience, lo que queráis. Pero puede ser un eslabón muy importante porque a fin de cuentas las propuestas son palabras. Bueno, pues, ¿cuál era el origen de esta idea? ¿Cuál era la preocupación? ¿Cuál era el reto? Pues, precisamente, el propio éxito que tienen estos procesos democráticos. Tienen tanto éxito que el crecimiento de propuestas es abrumador, es una avalancha. Y eso supone un reto, pues, tanto para los proponentes como para los votantes como para los gestores públicos. Para los proponentes, porque es difícil cuando uno va a subir una… Tiene una idea que quiere compartir con el resto de la ciudadanía y la quiere subir, no sabe si esa idea ya ha sido propuesta, ¿no? Le cuesta trabajo, ¿no?, encontrar si ya hay propuestas similares. Para los votantes, sencillamente, porque están abrumados, ¿no? Cuando hay miles y miles de propuestas, pues, es muy difícil tener una visión de todas ellas y saber cuáles son realmente las que más te interesan, ¿no? Para los gestores públicos, pues, igual. Al tener tantas propuestas, pues, es difícil tener una visión de qué es lo que realmente demanda la ciudadanía, ¿no? Y hay otro problema más, que es la dispersión del voto, ¿no? Como ha comentado antes, hace falta, en el Ayuntamiento de Madrid en particular, hace falta 28.000 apoyos para que esa propuesta llegue al pleno. Si el voto se dispersa en una multitud de propuestas similares, pues, nunca se llega a ese umbral, ¿no? De hecho, podría ocurrir incluso que aquellos temas que más interesan del lugar a más propuestas, con lo cual se distribuye más el voto y nunca se llegue, ¿no? Bien, pues, entonces, ¿qué es lo que vamos a contar nosotros? Nosotros vamos a hablar de unas tecnologías, sobre todo de lenguaje natural, que es lo que nos parece que es un poco más novedoso. No porque sea algo que no se utilice, sino porque, bueno, nosotros utilizamos un algoritmo que vamos a contar ahora que tiene algunas ventajas. Tampoco que sea muy sofisticado, pero tiene algún interés, pensamos. Y grafos. Grafos, creo que ya estáis mucho más acostumbrados a ello, pero, bueno, también hablaremos de ello, ¿no? Y simplemente eso, es un eslabón que puede ayudar. Quiero recalcar que no pretendemos que esto sea una bola de cristal, simplemente es un eslabón que pensamos que puede ser útil. Bueno, y todo esto lo vamos a hacer a través de un experimento, que es lo que hizo David en sus vacaciones, que es aplicarlo a una descarga de 18.000 propuestas ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, la clave, como decía al principio, es que la materia prima de las propuestas son palabras. O sea, esta cascada que nos inunda está compuesta de unas gotas que son palabras. Son tantas, es tan cadaloso, ¿no?, la participación ciudadana que ya no hay capacidad humana de abordarlo, ¿no? Y, por tanto, hacen falta herramientas automáticas. Herramientas automáticas para ayudar, no para sustituir, ¿eh?, para ayudar. Bien, las tecnologías del procesamiento del lenguaje natural, precisamente, lo que tratan es… Bueno, se pueden definir así, son conjuntos muy diversos de tecnologías, y lo que tratan es de ir jalonando el camino hacia la comprensión automática del lenguaje humano. Recalco que es un camino… No estamos hablando de dificultades tecnológicas, ni ninguna fantasía de las ciudades, ¿no? Pero sí que nos podemos hacer. Pueden ver esa cascada de palabras, ¿no? Y, bueno, pues esto lo vamos a contar con un experimento que, ya os digo, el que hizo David en sus vacaciones. A ver si conseguimos con interés. Bueno, pues encantado también de ser invitado y de estar por aquí. A ver, no tiene mucho mérito lo de los experimentos, porque, en realidad, nosotros trabajamos trabajamos en el Plan Nacional de Tecnologías de Lenguaje dentro de la Secretaría de Estado de Avanza Digital. Y… Ups. Ah, te lo he cambiado yo. Perdona. Entonces, sí tenemos cierta costumbre de procesar grandes colecciones de documentos en distintos ámbitos. y este, pues no nos parecía raro. Somos unos enamorados de la participación ciudadana y pensamos que esto sí se empieza a parecer ya a una democracia real. Pero todos los problemas que habéis comentado, pues la verdad es que nos dieron muchísima pena porque éramos parte de esos ciudadanos o bien que proponíamos o que votábamos. La cantidad de documentos nos pareció suficientemente atractiva, suficientemente grande, como para intentar procesarlos y, además, pues bueno… No, es que sí, no, no se te… Ah, bueno. Bueno, básicamente este es un ejemplo de una propuesta ciudadana pasado por un breve pipeline de NLP que esencialmente hace unas tareas que describo en la siguiente transparencia que básicamente trocean, encuentran la función de la palabra, si aquello es un verbo, si aquello es un adjetivo, si es un nombre. Además, nos quedamos con la forma lematizada, es decir, no nos interesan todas las formas verbales sino simplemente el infinitivo de los verbos. No nos interesa… Es que pita un poco, no sé por qué. Se debe… Ah, vale, perdón. Perdón. Entonces, no nos interesan todas las formas verbales, nos quedamos solamente con los infinitivos, los nombres y los plurales también nos interesan normalizarlos y básicamente lo que estamos haciendo ahí es pasar de un espacio de unos… Me parece que aquí salían como dos millones y medio de palabras que tenían estas 18.000 propuestas de palabras distintas pasaron a un diccionario bastante más pequeño, casi de la décima parte. También quitamos todo lo que sean artículos, adverbios, todo esto. El resultado final, también detectamos enegramas, es decir, palabras compuestas y tratamos de desambiguarlas. Las palabras pueden tener, dependiendo del contexto, un sentido u otro y realizamos esas tareas. Al final, hacemos todo esto llegando a algo que se parece a una matriz de este estilo, de la que está a la izquierda, de documentos, palabras, que tiene 18.000 documentos y, como os decía, 200.000 palabras. Aún así, sigue siendo un espacio demasiado grande para navegar sobre él y lo que queremos es simplificarlo. Entonces, lo primero que intentamos hacer es algo que tiene esta pinta, que se llama Latin Dirichlet Allocation, que es un tipo de búsqueda de temáticas subyacentes dentro de los textos. Esto es un tipo de distribución estadística en la que empezó a trabajar David Blay a principios del año 2000 y la idea básica es que intenta hallar las estructuras temáticas, pero lejos de lo que hacemos siempre, que es clasificar, que es colocar los textos en la caja A o en la caja B, lo que intenta es hallar hibridación. O sea, se parece más a una estructura un poco más cuántica del texto que a una estructura determinista en la que o eres del tipo A o eres del tipo B. De hecho, los ciudadanos cuando se expresan mezclan muchas cosas. Entonces, el algoritmo para esta cantidad de documentos pues se ejecuta muy rápido, o sea, funciona bajo una sombrilla de playa, efectivamente, y básicamente lo que trabajamos fue sobre un modelo de 50 tópicos. Esto ya nos permitió llegar a una vectorización de los documentos. Es decir, para nosotros ya nos olvidamos de cuál es la composición de los temas que están hibridando todas las propuestas ciudadanas, que se parecen esos temas a esto. Estos son ejemplos de temas, son palabras que el algoritmo consigue enlazar por pura explicación estadística. Son palabras que se dan frecuentemente juntas y la explicación que conseguimos, por ejemplo, con esos tres temas de un cierto documento pues es una distribución de probabilidades sobre esas palabras. Si pensáis este gráfico desde vuestra derecha hacia la izquierda, se trata de un modelo generativo donde cada vector es una distribución de probabilidades sobre unas determinadas distribuciones de probabilidades a su vez sobre diccionarios y con lo cual cada documento se explica como una estructura de temáticas enlazadas y a su vez pues con la definición que tiene cada diccionario en ese tópico. Esto que he contado tan mal luego os paso unos artículos muy buenos para escribirlo. No deja de ser más que estadística e inferencia estadística. Esa caracterización temática, si os fijáis nos permite pasar de esta gran matriz que teníamos de la bolsa de palabras que contenían los documentos a una estructura de documentos tópicos y a la explicación de los tópicos de esos tópicos en términos de palabras. Pero ahora ya como os decía el número de tópicos es de unos 50 tópicos hemos reducido el espacio muchísimo. Esa reducción del espacio que bueno esto es más o menos un ejemplo bueno esto es real todos estos datos son reales de cómo sería cómo sería esto cómo partimos de la izquierda desde propuestas ciudadanas y llegamos a explicarlo en función de los tópicos no es una multiplicación sino que es una concatenación de dos distribuciones direct led y gaussiana ¿vale? Y un poco más fea esto os lo dejo ahí para que le echéis un vistacillo pero luego hay enlaces para que lo veáis. El caso es que ya lo que hemos conseguido es tenerlo todas las propuestas ciudadanas expresadas en un espacio en mucha menor dimensión lo cual nos permite compararlas entre sí ¿vale? Esta diapositiva no me ha dado tiempo a hacerla pero porque nosotros trabajamos normalmente con patentes con papers y en otro ámbito completamente distinto pero la idea es exactamente la misma es ahora que tenemos cada documento explicado en ese espacio podemos compararlos con distintas distancias ¿vale? la distancia más sencilla es esa diferencia que sería la L1 pero la que para nosotros ha resultado más eficaz es Jensen-Sannon que es una distancia muy buena entonces los que somos físicos somos muy felices cuando tenemos un espacio vectorial y además tenemos una métrica no sé si no veo sonreír a nadie por aquí pero el caso es que gracias a eso podemos empezar a comparar entre sí todos los documentos e intentar buscar una especie de grafo subyacente a las propuestas ciudadanas esto es una idea que no acaba de ir por el lado del clustering que sería un camino y lo que intentamos sobre todo es tener en cuenta todas las palabras de los documentos y sobre todo la relevancia con respecto al resto es decir hay palabras que pueden no ser importantes porque digamos no están caracterizando estadísticamente bueno de todas estas millones de comparaciones en realidad hay una serie de cotas que reducen muchísimo los cálculos y de hecho me parece salían creo que eran del orden de doscientos y pico mil distancias ahora lo vemos y lo cual ya nos permite poder empezar a pintarlo como os decía los sistemas de clustering pues nosotros los hemos probado y básicamente acabamos reproduciendo otra vez el sistema LDA con lo cual directamente lo que hemos hecho ha sido pues bueno pues vamos a pintarlo es decir vamos a considerar que cada propuesta ciudadana es un punto y vamos a considerar que la relación bajo estas distancias nos da un eje ponderado además vamos a intentar pintarlo con una representación visual que lo que hemos utilizado ha sido forzat las dos pero puedes utilizar otras representaciones y a por lo que vamos nosotros es que la representación no es lo más importante es las relaciones que vamos a hallar porque luego vamos a querer calcular comunidades sobre ese grafo ¿vale? Entonces básicamente lo que se obtiene es una cosa de este estilo están bastante agregadas las propuestas entre sí como os decía el número de esto esto lo he puesto mal esto no son nodos no pueden ser nodos son los enlaces no son 200.000 sino hay medio millón eso más o menos metemos una distancia de corte porque si no luego ya estadísticamente todo se parece a todo y salen aproximadamente unas 39 comunidades para que os fijárais la comunidad que está pues por esta zona por ejemplo es una comunidad que claramente habla de problemas de transporte ¿vale? en realidad se puede ser más fino es decir cuando uno expande esa comunidad de problemas de transporte en realidad salen nueve subcomunidades es decir otra vez se vuelven a splitear se vuelven a separar en problemas de carreteras en problemas de metro etcétera ¿vale? lo que a nosotros nos interesaba era pues hacer una primera detección de comunidades de los problemas por cierto la la primera agregación no me acuerdo cual era era una de arboleda me parece triplica los 28.000 votos que eran necesarios para llegar al pleno es decir si si nos pudiéramos poner de acuerdo pues probablemente las cosas irían mejor el algoritmo para calcular comunidades es Slovine es un algoritmo muy eficaz muy rápido por aquí os he dejado también las formulillas y todo esto y un poco la utilidad que veíamos a todo esto era bueno pues por un lado para los gestores públicos como decía Juan es muy interesante extraer esas temáticas la visión global de la que estamos hablando también nos parece interesante y lo que no hemos hecho que ha quedado muy bonito en la anterior presentación es el tema de la evolución temporal eso nos parece bestial porque aquí también se podría colocar el eje temporal de hecho nosotros en análisis de IMAXD sí que lo utilizamos y bueno pues se pueden agregar nos parece además que se puede hacer algo que estamos haciendo en otros áreas de IMAXD este es un gráfico muy bonito de una herramienta de visual para mostrar grafos bipartidos es que se puede caracterizar a los agentes y en el interior a las temáticas de las que hablan esos agentes para intentar detectar cuáles son un poco las grandes agrupaciones que estamos viendo determinadas áreas esto no aquí no lo hemos trabajado en IMAXD sí que trabajamos con ello y bueno y hay un montón de mejoras que le podemos echar la culpa a la playa pero en realidad es que estamos un poco liadetes se nos ocurrió una propuesta y esta además no la hemos metido por el sistema de propuestas con lo cual somos un poco inconsistentes se podría hacer una recogida de propuestas se podría agrupar con estos algoritmos automáticos y pensamos que es razonable montar grupos de trabajo entre los proponentes junto aquí planteamos lo de técnicos del ayuntamiento no porque seamos parte interesada como funcionarios sino porque a simple vista se ven muchas cosas que no son competencia del ayuntamiento que se plantea pues quitar el impuesto a la renta a la gente que esté desahuciada y tal eso está fenomenal pero es que el ayuntamiento aquí no puede hacer nada y luego dar medios es decir dele a esos grupos de proponentes dele un foro dele locales dele la asistencia que necesite para tratar de sintetizar algún tipo de macro propuesta que no tienen por qué ser unívocas sino que puede un grupo puede repartirse en tres propuestas porque sean cosas distintas y luego hacer como una especie de segunda vuelta esto es un poco lo que habíamos pintado agregar descubrir montar esas agrupaciones generar las macro propuestas que puedan splitear incluso algunos de estos grupos y llevar de vuelta a los ciudadanos y yo creo que nada más os hemos dejado unos links por aquí porque está todo hecho con software abierto y es muy fácilmente reproducible y altamente mejorable venga gracias bueno pues abrimos un turno de preguntas si tenéis alguna pregunta levantar la mano si algo no habéis entendido también podéis levantar la mano habéis entendido todo tenemos aquí una ¿cómo de cerca estaríamos de poder generar un algoritmo que se pudiese integrar directamente en la plataforma para en base a esas técnicas generar de manera dinámica ese análisis y que genere en tiempo real con las propuestas que en ese momento hay en la plataforma un resultado procesable después no tanto en un grafo sino un listado de tópicos y una asociación de esos tópicos a las propuestas en tiempo real cerca es decir en realidad se podía hacer en tiempo real yo lo que pasa es que los listados le he cogido una fobia de hecho miro mi correo y digo ¿cómo puede ser que el interfaz de usuario esté tan mal pensado? yo intentaría navegar jerárquicamente sobre el grafo y además cuando lances una propuesta que te ubique en los grafos y que navegue porque ganar esa dimensión yo creo que te permite separar temáticas así más fácilmente hacer esto en tiempo real la suerte tengo es que las propuestas ciudadanas hoy en día son muy poquitas nosotros estamos haciendo esto para con Patestad por ejemplo para 50 millones de patentes entonces ahí ya sí que como los algoritmos de las distancias son cuadráticos a pesar de que aplicas cotas pues no lo puedes hacer en tiempo real pero sobre 18.000 lo puedes hacer y además ten en cuenta una cosa es que no tienes que estar recalculando continuamente los modelos de tópicos es decir que llegue una nueva propuesta no cambia el modelo estadístico significativamente sí que hay una ventana a lo mejor de un año que deberías ir recalculando el modelo pero puedes proyectar contra un modelo ya existente explicar la nueva propuesta en base a los tópicos ya calculados y ubicarlo en tu espacio o sea que sí sí se puede se puede hacer perfectamente vale por aportar también más a esta discusión es decir estamos planteando cómo meter en tiempo real una clusterización de propuestas ¿por qué? bueno pues porque posiblemente hay un problema de que hay muchas propuestas entonces como hay muchas propuestas necesitamos agruparlas porque están hablando de lo mismo una manera es agruparlas pero otra manera sería reducir esa abundancia de propuestas en el sentido de cada propuesta que es publicada por cómo funciona la portada tiene un espacio en portada uno o dos días importante y eso debería ser así en el sentido de si yo tengo una idea y la publico en Decide Madrid tiene que ir directamente a esa portada o tendría que conseguir por ejemplo diez apoyos compartiendo el enlace y hasta que no tenga diez apoyos no pasaría esa portada es decir ¿tengo que realmente a toda la comunidad de Decide Madrid tener que ocupar un espacio primordial por la primera idea que se me ha ocurrido o se puede hacer un prefiltro de si no eres capaz de convencer a ti y tus amigos no des la turra al resto de la comunidad de Decide Madrid se reduce ese número de propuestas y entonces incluso los tiempos que supondría el clustering serían mucho menores es decir que muchas veces pensamos en cómo mejorar unas posibles soluciones cuando realmente el problema no es lo que estamos analizando ¿hay alguna pregunta más? mientras pensáis voy a responder a Pablo el problema es que si aumentas digamos la puerta de entrada que alguien pueda publicar algo vas a tener un ciudadano menos del que no del que no sabes nada lo bueno de una plataforma donde es muy fácil publicar aunque la mayoría de las propuestas no consigan éxito es que tienes a mucha gente que se manifiesta con una inquietud entonces yo entiendo lo que dices pero a la vez si tuviéramos muchas menos propuestas las posibilidades de construir comunidades y generar colaboración se reducirían entonces yo entiendo que las propuestas definidas como propuestas puede parecer frustrante que haya muchas si no consiguen su objetivo pero claro si estuviéramos pensando como hace PPP el proyecto de participator y budgeting que ellos dicen nosotros primero pensamos en ideas y luego las propuestas vienen después y ellos están pensando por ejemplo en usar Consul y que eso en vez de llamarse propuesta se llame idea de manera que ayuda a que la gente de una manera muy sencilla se manifieste sin que tengas que estar preocupando de que haya propuestas porque son realmente ideas ¿no? en esa lógica repensemos la diferencia entre lo que es una idea y lo que es una propuesta es decir en plataformas que muchas hemos utilizado ya sea últimamente Reddit pero muchas hemos utilizado Meneame durante mucho tiempo la portada de Meneame no son ideas no es la que una persona se le ha quedado a ocurrir la portada de Meneame tiene un proceso de filtrado colaborativo y luego tiene la sección de ideas donde vas revisando y realmente curas eso pero que el defecto no sea la primera idea que se le ha ocurrido a una persona de manera individual sino que tenga un filtrado colaborativo de la comunidad o al menos de una cantidad mínimo que garantice que no es una idea individual de una persona sino que realmente está generando algún tipo de consenso y al menos no una comunidad pero si un grupo de personas que entienden que eso puede tener sentido entraremos luego en otro tema sobre minorías no representadas o tal pero es decir entender que si la portada tiene un efecto tan grande darle la portada a cualquier cosa que puede pasar sin poder aprovechar procesos de inteligencia colectiva yo creo que estamos perdiendo oportunidades que la propia herramienta ya estaría dando Un comentario súper breve en lo que hablábamos antes yo lo que intentaría un poco es dirigir primero al ciudadano esto se puede simplificar bastante al final los clúster vienen a ser las ideas de las que habláis es decir que esta tiene que ver con transporte está con residuos por cierto hay una bola de participación que es decir es un problema en sí mismo pero yo intentaría primero llevar a la gente al área en la que está haciendo la propuesta para que sea el mismo el que se simplifique el que intente mapearse a algo que exista y si no existe nada parecido ¿por qué no? bueno yo lo de los 10 puede ser un filtro pero digamos que va a ser él el primer interesado en aunar su propuesta con otras entiendo parece que ahora sí que hay propuestas vamos a hacer una tenemos tres personas a ver yo creo importante el tema de la cooperación dentro de la plataforma o sea que ya la idea de juntar temáticas y crear comunidades es algo importante para reducir las propuestas crear estas macro propuestas y tal pero también nos estamos olvidando aquí de la experiencia del usuario en cuanto a que hay una portada fija y yo por ejemplo a mí hay cuatro temáticas que me interesan en las que quiero participar y el resto no y no se le da esa experiencia al usuario de poder decir pues yo quiero hablar sobre esta temática o sea quiero proponer o quiero debatir o quiero participar sobre estas cuatro temáticas y o sea que que tenga más prioridad en portada y que a partir de esas temáticas pues luego ya pueda navegar yo por el resto de contenidos o de lo que quiera entonces esa oportunidad no se le da al usuario en la plataforma así como idea Cojo las tres preguntas y ¿sí? Bueno no sé si entendí bien pero si basado en lo que plantean en cuanto a las opciones que sean menos o sea menores o la población que que tengan menores apoyos o sea comunidades pequeñas o temas que tengan menos interés de personas reducidas o sea que pasaría entonces con esas personas que quieran participar en ello ya que si no aparecen estarían casi como excluidas del sistema del sistema As a web admin if you look at your traffic you're getting 50% of your traffic from social media links at the very least and so I wonder you know all this talk about placing proposals on homepages and stuff is still you know what about social media what you know how do we you know there's there's very fine-grained curatorial controls that you can apply on social media and I see that Deside doesn't really have that much of a social media presence and so I wonder how kind of like what the thinking is around the application of social media and tweeting and Facebook sharing and building community in that direction to kind of curate you know the options that the public has in terms of driving their attention to the proposals Can you repeat it like social media driving attention through social media what have you analyzed that do you think about that is that that you know that's 50% of the traffic in most most sites maybe policies for that to do that responsibly etc hola buenas increíble la presentación más que nada más que una pregunta es una acotación que me uno un poco al comentario de un compañero por acá es o sea obviamente es importantísimo el cálculo que hay por detrás la asociación de palabras para definir tópicos comunidades pero creo que es igual o más importante la parte de experiencia del usuario o sea hoy por hoy estamos acostumbrados a campos de texto tipo google que escribo con faltas de ortografía letras de más letras de menos y casi que predice lo que quiero preguntar entonces yo creo que iría más en el sentido de tener un campo antes de hacer una propuesta voy tal cual voy escribiendo lo que quiero proponer el sistema por detrás obviamente ya tiene toda la estadística el cálculo y me va sugiriendo propuestas similares a las que yo he hecho para no llegar a proponer y hay una posterior agrupación o sea como decía Pablo algo en tiempo real que me permita a mí no llegar a proponer sino a vincularme a una ya existente eso ya existe en Decide Madrid ya existe bueno pero lo que he found es que la mayoría de las veces no es en la media social no corresponde con el número de signos porque en el final los usos en la media social son mundiales mientras que los usos de la ciudad de Madrid son un tipo de usos así que en el final las cosas que suceden dentro de la ciudad de Madrid y otros procesos dentro de la ciudad de Madrid eran mucho más significantes que la campaña en la media social media luego por coger un par al vuelo la que comentabais de los filtros bueno sí que es verdad que se puede activar filtros y se puede navegar pero sí que me parecía muy interesante el tema y ligando a lo que comentabas antes igual que una idea sería reducirlo por tener esa cota mínima para poder pasar una portada a un filtro colaborativo sí que le veo por ejemplo políticamente mucho interés en hacer esa navegación si tengo una propuesta tengo una idea entender cuáles son las propuestas al respecto del resto de la ciudadanía y entender también la participación como un proceso de aprendizaje por lo cual lo que comentaba antes David en referencia a los filtros creo que también es interesante por descubrir lo que pueden decir otras personas y por responder a la segunda con respecto al tema de las minorías es verdad es decir cada vez que hagamos un algoritmo de este tipo es algo que hay que tener en cuenta entonces a mí una aproximación que me gustaría tener ya en los siguientes meses es utilizar sistemas de face ranking que en face ranking rankings justos lo que haces es fijar una o varias variables y entonces tener unas cuotas de valores en esos variables de tal manera que consigues que esos rankings y esas portadas tengan por lo menos una mínima representación de diferentes valores es decir que propuestas de distritos sean variadas con un nivel de tolerancia que quieras entonces por suerte por fin tanto en tecnología como en academia empieza a haber bastantes alternativas en cómo traer justicia y proponer modelos menos injustos o menos sesgados y que sean más respetuosos con opiniones minoritarias si quieres luego lo comentamos pero creo que muy interesante sí a ver precisamente el análisis de tópicos una de las cosas que permite es que tú puedas seleccionar por los temas que te interesan es decir buscar aquellas propuestas que en sus vectores de tópicos los temas que te interesan estén más altos eso es no me refería a eso me refería a la portada que es la que tiene más incidencia luego en el número de votos y que pasa en el rango y tal es una portada fija ¿no? o sea esas propuestas que te salen son fijas y no debería ser así sino que deberían ser propuestas que en función de tus intereses le diesen más relevancia para ti está saliendo lo que me comentaba creo lo que me comentaba en su presentación de los sistemas de recomendación que tienen también o sea los sistemas de recomendación pero que también tienen el inconveniente de que puedan acabar metiendo una burbuja de interés ¿no? pero bueno eso ya son cuestiones que o sea nosotros no somos científicos sociales no es nuestro tema respecto a la propuesta que hacíamos ¿no? de la doble vuelta es un poco tratar de mezclar es un poco tratar de mezclar lo que es la democracia participativa con la deliberativa ¿no? en ese proceso ¿no? de agrupar propuestas no se trata de agrupar sino de reunir a las personas que les interesan los mismos temas porque se pueden reunir y surgir varios digamos enfoques que den lugar a varias propuestas ¿no? pero es un poco tratar de mezclar un poco los dos procesos ¿no? También aprovechando para responder ya los dos como vamos más de tiempo lo que nosotros hemos visto y vosotros sabéis muchísimo más de propuestas es que una propuesta es una idea compleja no es un problema de question answering o algo como lo que metemos en una caja de Google sino que contamos una historia que tiene una estructura verbal un poquito más más complicada entonces por eso nosotros hemos tomado este acercamiento incluso si te fueran modificando las palabras para hacer converger el vocabulario incluso algún usuario diría ¿no? es que quiero decir caquita no quiero decir excremento no quiero decir entonces esto Google lo hace muy bien pero digamos está intentando construir cuatro o cinco palabras nada más aquí es contar un poco una historia y luego esa historia tiene temáticas entonces efectivamente si tú vas guardando el historial por ejemplo de la navegación jerárquica sobre un grafo de este estilo estás demostrando interés por unas temáticas u otras con lo cual podrías ordenar las ideas de otra manera pero ordenarlas no significa necesariamente una lista es decir significa que puedes navegar de una manera jerárquica orientada a tus intereses una cosa que queríamos resaltar lo acaba de decir David es que con este con este algoritmo cada propuesta no queda se puede clasterizar pero eso es un proceso posterior en principio cada propuesta no tiene no entra dentro de una única categoría de un único tópico sino que es una hibridación de tópicos de manera que ese vector de números que indica en qué grado se habla de unos determinados temas es una expresión mucho más rica de su contenido temático que la mera clasificación que te pone cada propuesta en un sitio el clúster sí hace eso pero lo hace a posteriori pero en principio no en principio cada propuesta con el modelo de tópicos está caracterizado como una distribución de probabilidad sobre los temas y ese vector de números que le representa temáticamente le caracteriza también permite creo que lo comentó alguna de las preguntas que había por aquí si alguien mete una propuesta nueva escribe un texto el que sea puede saber cuáles son las propuestas que ya están más cerca a la suya no en qué clúster está sino cuáles son las más propuestas sí, eso es otra de las cosas que permite estos modelos de tópicos además eso sí lo hace inmediatamente porque el modelo de tópicos ya está calculado y lo único que se hace es proyectar el nuevo texto sobre ese modelo entonces enseguida te diría cuáles son las más cercanas y tú ya podrías ver si realmente en lugar de presentarla prefieres incorporarte o añadir tu voto a otra o ponerte en contacto con el proponente o lo que sea pero sí podrías saber cuáles son las más cercanas de manera inmediata Bueno, pues muchas gracias un aplauso a todos por favor Gracias 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 Gracias